Buenos días, son las 8 menos 5 de la mañana, es lunes 6 de noviembre Orioles he ido a trabajar y yo no soy capaz de levantarme, o sea me encuentro fatal Así que voy a intentar que se me pase un poco el dolor antes de incorporarme y ponerme a estudiar Porque con este dolor no soy capaz, a ver si me hace efecto lo que me toma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno como habéis visto acaban de llegarme los códigos por fin, después de haberme pegado con el alzadi No se ha abierto porque estoy cocinando ahora mismo y la verdad que no, los he abierto así rápidamente para enseñarlos Porque mi padre tenía curiosidad de saber que era exactamente lo que llevaba días pidiendo Y que había tardado en días sin llegar Así que nada, luego ya los abriré tranquilamente, los ojearé a ver que tal Y de momento voy a seguir haciendo las alitas de pollo que vamos a hacer ahora Muy buenos días, hoy es 7 de noviembre, martes Antes os he grabado un cachito enseñándoos como eran un poco los códigos nuevos que me llegaron ayer Pero salí demasiado asqueada, me acabo de duchar Como veis me he hecho unas trenzas, un intento de ello porque obviamente tengo el pelo demasiado corto como para que se sostengan Pero bueno, la verdad que es bastante cómodo tenerlas así Estoy haciendo el esquema de condonación de deuda antes de empezar Con pena, claramente Pero os voy a enseñar antes los códigos porque la verdad que están súper bien Hay gente que decía que bueno, que lo del papel cuchero le gustaba demasiado Pero también hay que decir que claro, al estar sujetos a unas anillas Si fuera un papel más endeble probablemente se arrancarían con más facilidad De que te hagan que dar al papel una cierta resistencia Este es el de civil y obviamente este es el de penal No tiene mayor diferencia, salvo que este es un poquito más oscuro que este Voy a utilizar este mismamente porque me da exactamente igual Son exactamente igual por dentro Esto pecata porque yo soy muy dada a ponerlo Aunque claro, es plástico puro Entonces no sé, probablemente termine poniéndolo aquí Porque aquí no creo que se vaya a quedar Salvo que lo ponga, no sé, con un dimo o algo así Primero te viene el índice normal El caso es que aquí el índice es un pelín más engorroso Por el sentido de que es menos... También siento que tiene que ver con esto, con la capacidad de abrir No tiene mayor misterio, es decir, es igual Pero el hecho de que sea tan pequeña es bastante incómodo Luego tiene obviamente un índice analítico por materias Y luego ya obviamente pues la legislación Que es más cómoda así sin duda alguna El hecho de que puedas mantenerlo siempre abierto O incluso plegarlo Pues aumenta en su comodidad Y como veis las modificaciones vienen en naranja Hay gente por ahí que dice que no es el color más adecuado Probablemente no, sobre todo porque para la memorización Los colores cálidos son peores Papel es como más brillantito No se apreciará obviamente en la imagen Justo esto es lo que estoy... Ahora mismo el esquema que estoy haciendo Que es, mira veis, compensación Compensación Y luego te viene pues obviamente como descargarte la versión digital Y te apuesto porque es el código de la versión en ebook Me encanta esto Y por detrás en el penal es una señora súper sorprendida Y me encanta que vengan con un separador Aparte de venirte con un tote pack Que ahí no pone cartel Simplemente es un hombre con un parche Pero esta señora y que ponga Quien ríe el último ríe mejor Viniendo de unos códigos de derecho Es bastante... Sarcazo Y bueno ahora ya me voy a poner a terminar El malito esquema Y aparte que tengo que irme luego a las 5 al dentista Que no me apetece un mojón Pero bueno ahora que ya estoy como más limpia Y más despejada Porque me ha costado levantarme El hecho de que a mi la regla me apretara muchísimo Y me hace ir mucho más lenta Me vuelve más perezosa En fin Todos son contras más que pros Pero bueno como me dura poquito pues Es un alivio en parte Bueno pues creí que estaba grabando Y no al final lo estaba grabando En cualquier caso Acabo de salir de la dentista Tengo media boca todavía dormida Se me está empezando a despertar Y porque me ha tenido que hacer una cosa con la encía y demás Y colocar un par de brackets Tengo la boca súper dolorida Pero bueno además he tardado un montón Normalmente no tardo tanto Pero he tardado casi una hora Entre que he llegado un poco tarde Porque no podía aparcar Y que me ha tenido que hacer un montón de cosas Así que bueno Ahora me voy a esperar a Oriol en la estación A que llegue Porque no le debe quedar mucho Rollo 5 o 10 minutos Y mientras leeré los pilares de la tierra Ya se aprovecho el tiempo Voy a mover el coche aquí Porque estoy relativamente cerca Pero no estoy al lado de la estación Así que vamos para allá Buenos días Buenas tardes ya más bien Son las 4 y algo Debería estar echando una cabezadita Que probablemente ahora la heche Porque me ha cundido muchísimo la mañana Me he dado tiempo a hacer casi 3 pomodoros enteros Y en uno de mis descansos largos He empezado a ver una serie que me ha recomendado Netflix Que se llama Alias Grace Que está basado en un libro de Margaret Atwood La misma escritora que la del cuento de la criada Que también ha sido una serie Pero esta vez hecha por HBO Una vez más he aceptado las sugerencias de Netflix Y me he puesto a verla Y la verdad que llevo dos capítulos Y me mola un montón Si no me equivoco Está ambientada en 1800 y algo La verdad que me mola bastante La temática El ambiente Soy muy fan de los dramas históricos Quiero ver The Handmaid's Tale Que ahora mismo me he quedado loca Y no sé cómo se dice en castellano Ni si se ha sido hecho bien en inglés En cualquier caso Primero me quiero leer el libro Me he dado cuenta de que tengo que terminar de ver Yo antes de ti la película Para hablar de ella en el canal Porque el libro lo he terminado hace un montón Pero la película como que me da un poco de pereza Entre comillas Ya que tengo un vídeo pendiente De documentales nazis Que técnicamente tendría que salir mañana Así que a ver si me da tiempo A grabarlo Y la verdad que me cuesta Hacer algo que no sea descansar Después de estudiar No me apetece ni maquillarme Ni nada Y no sé Después de días sin bloguear Hola Es día 10 de noviembre Lo que quiero decir Que es viernes Estoy con el cuarto Hoy último tema nuevo El domingo empiezo con los arrastres Pero hoy estoy terminando el tema Dos de penal Parte general Son temas que se me dan bastante mal Por el hecho de que son abstractos Y yo y los temas abstractos Nos llamamos fatal Al menos la primera vuelta Voy a obviar Lo que viene a ser los nombres Tipo Wenzel Follitz Y cosas así Estaba dando una vuelta por Instagram En uno de mis descansos Y me he dado cuenta De que Ha subido en OpositaTest En el blog Un post Hablando de la jerga del opositor Es curioso Porque cada vez que digo Que voy a cantar Hay mucha gente Que ha dañado tanto Pero antes sí me preguntaba Por Instagram Que era cantar Porque decía que cantaba Que tiene que ver cantar Con la oposición De hecho mucha gente de mi entorno Me ha dicho Pero tú no estabas opositando Para judicaturas Que haces cantando O sea Te beneficia Para la memorización O algo Y es curioso Como una vez que Entras como en el mundo De la oposición Hay ciertas palabras Que empleas Que obviamente Para los que son Ojeros a todo esto Pues le suena a chino ¿Por qué digo esto? Porque voy a hacer Una pequeña explicación De alguno de esos términos Que empleamos Para que cuando alguna vez Mencione en algún videoblog O en algún video Algo de esto Sepáis a qué me refiero El primero y el básico Es cantar Obviamente en mi oposición Hay dos exámenes orales Quiere decir que tengo que Recitar, exponer Ante un tribunal Un tema Y a eso le llamamos cantar Yo canto todas las semanas A mi preparadora Que es la persona Que me ayuda Y me asesora Y me dice Qué tema está bien Y qué tema está mal Qué corregir Y cómo debo de cantar Recito los temas Hasta la semana Me preparo cuatro Y se los recito Y ella me dice Que he fallado Que flojean Etcétera Cuando nos referimos a vueltas Es rondas de temario Ni más ni menos Terminas el temario Y lo vuelves a empezar Y así ¿Qué más cosas? Algo que me ha hecho gracia Que han mencionado Es el tema de las bolas Cuando nuestros exámenes orales Obviamente sacamos unas fichitas Con los números de los temas Que vamos a cantar Que vamos a recitar Ante el tribunal El arrastre Que es algo que no han puesto En el post Pero que es un sistema de estudio En el cual tú Vas estudiando Temas nuevos Y vas arrastrando Vas estudiando Temas que ya has estudiado Más en profundidad Porque la primera vuelta Es más de profundidad Más de quedarte con La estructura del tema Conceptos Etcétera Yo he hecho ahí una mezcla Entre vueltas y arrastre Yo voy haciendo mis temas nuevos Y voy arrastrando En una segunda vuelta Y creo que esa es Principalmente la jerga Que yo al menos Utilizo ahora de momento Obviamente los simulacros Pues son esos test En los que simulas Como el examen En el sentido De que a lo mejor Haces un test igual de largo Porque normalmente Yo hago test Pero por temas Tema que doy Expongo Tema que me manda un test Mi preparador Entonces obviamente No hago un test genérico A ver si me han entrado Una llamada Y me he quedado A medias Una vez me dicen Que yo no lo sabía Porque obviamente Nunca ha llegado al oral Y apenas llevo un año En febrero hago un año Y le hace el pasillo Cuando te convocan Convocan a varios opositores A la misma hora Y obviamente tú Estás esperando fuera A que termine El compañero que está dentro Entonces le llaman Eso hacer pasillo Yo no lo conocía Pero bueno Siempre está bien En cualquier caso Como veis Estoy en modo Bata extremo Es mi bata nueva De este año La otra niña ya Me la regalaron Cuando me fui a Alemania O sea que Imaginad Cuando empezó este canal Básicamente Porque me la llevé Al Erasmus Y este año Pues me he comprado Una nueva Porque ya tocaba La otra ya estaba hecha Polvo Pero literalmente polvo Había perdido hasta densidad Y es más larguita Me llega Me llega por debajo De la rodilla O sea que parezco una señora Y además Hoy he estrenado pijama otra vez Bueno me compró Mi madre la otra día Tres pijamas Y estoy como Gracias mamá Mi uniforme de estar en casa Y es algo que me hace mucha ilusión Porque apenas hago de casa Entonces como No, no lo creer Yo son pijamas Porque obviamente Estoy muchas horas en él No me cambio Obviamente yo no me he visto Para estar estudiando en casa Bueno me parece Contraproducente Que me voy a poner unos vaqueros Seguiría una locura Voy a intentar terminar Que ya me queda poquito Estoy con las clases de delitos O sea que me quiere Quiere decir que me queda nada A ver si llega Oriol Y cenamos Porque el día de hoy Te cenamos súper prontito Como a las ocho y pico Ya estamos cenando Y así ya tenemos tiempo Para descansar Y a las diez y algo Ya estoy en la cama Ese nivel Porque así me da tiempo a leer Y un montón de cosas más Voy a terminar